Año 2077, el mundo está pasando por el momento más álgido de la tecnología. Las escuelas dan clases con robots, los juegos de realidad virtual son al estándar, los trenes van por el aire, todo lo tecnológico que puedas pensar está en este mundo. Tanto es el arraigo de la sociedad con la tecnología que es casi imposible encontrar a alguna persona que no tenga algún implante cibernético en el cuerpo. Quizás alguno para poder correr más rápido, alguno para tener armas dentro del brazo, o alguno para que te crezca la pichula. ¿What? Pero digo que es casi imposible no encontrar a alguien, porque el prota de su historia, David, es un humilde latino que apenas lo alcanza para el PAM, y por lo tanto, tampoco lo alcanza para comprar cualquier cosa tecnológica. Aún así, su madre trabaja día y noche para poder pagarle una buena escuela a David. De hecho, él acude a la mejor academia de la ciudad, la Academia Arasaka, en la que es uno de los mejores alumnos, al menos en la que a calificaciones se refiere. El problema es que como típica escuela de ricachones, está el típico grupo de bullies que discrimina a los de bajo estamento. Y la verdad es que veo bastante normal que jodan al prota, Aún cuando su madre le dice que compre ilegalmente el software que le piden en la escuela, él decide piratearlo, dando como resultado que al momento en el que iban a empezar las clases, sus modificaciones piratas provocan que el sistema de toda la clase se termine bloqueando. El director estaba a punto de expulsar al prota, pero su madre le ruega que no lo haga ya que está dispuesta a pagar por todos los daños, lo cual es 10 veces más de lo que le hubiera costado el software de manera legal. Dime si no está para meterle un buen chanclazo al huevón de David. Al volver a casa, Gloria regaña a David por no comprar la actualización con la licencia de vida. Sin embargo, es aquí cuando nuestro chico le dice que no está muy interesada en seguir estudiando y que prefiere trabajar para ayudarla con los pagos. Pero ella, entre lágrimas, le dice que estaba esforzándose lo máximo posible para que tuviera un buen futuro como trabajador de una empresa millonaria, y que si no quiere estudiar, entonces, ¿para qué sirvió todo lo que hizo? Justo en ese momento, un par de autos llenos de pandilleros empiezan a disparar a lo loco, provocando un accidente de tránsito que por suerte no termina en tragedia. O bueno, eso parece. Al poco rato llegan los médicos para ponerlos a salvo, pero al ver que no tenían seguro médico, simplemente se dan media vuelta y se van. ¡Qué tremendos hijos de David! David observa impotente toda la situación, y es el mismo quien tiene que llevar a su madre a San Matazanos. Gloria pasa a la cirugía y sobrevive, pero todavía se encuentra muy grave, ya que se encuentra en estado de coma. Para pagar la cirugía, David usa los ahorros de su madre, y mientras rebuscaba hasta el último centavo en la casa, encuentra un implante de San David tan de grado militar, el cual es un artefacto extremadamente especial y costoso, hecho para fines militares, que potencia en gran medida las habilidades físicas del portador. Al día siguiente, el niño rico y mimado, Katsuo, se acerca a David para insultarlo por lo del software pirata. Pero no solo eso, sino que se mete con su madre, insinuando que Gloria hace cosas desagradables por debajo de la mesa para pagar la escuela de David. Obviamente, es en puta nuestro chico, y es ahí que Katsuo haya la excusa perfecta para darle una paliza a David usando sus nuevos implantes especiales. Pero, dejando todo aquello de lado, ¿cómo fue que la madre de David consiguió a Kelsan Davidstam? Bueno, pues resulta que yo no tenía un trabajo muy legal que digamos. Bueno, sí, era un médico de emergencias, pero como trabajo extra, se dedicaba a robarle las partes cibernéticas a los cadáveres que se topaban su trabajo para venderlos. La cuestión es que David pretende vender el San Davidstam para poder tener algo de dinero para pagar las deudas que quedó con la escuela y en general para poder vivir, ya que él no tiene ningún trabajo. El problema es que nadie quiere comprarle tal artefacto, porque creen que es muy riesgoso tenerlo. Y el único que se lo quiere comprar es el Doc, el mismo tipo que le vendió el software pirateado, el cual trata de zafar a David para pagarle una miseria comparado con lo que realmente vale. Luego de eso, a David le informan que la salud de Gloria empeoró, que al final no pudieron hacer nada más por ella y murió. David queda en shot al recibir la noticia, pero lo más desesperante de todo es que ni siquiera puede permitirse el lujo de enterrar a su madre de manera adecuada. El dinero que tiene solo alcanza para un crematorio, por lo que se la lleva en un pequeño botecito. La situación de David es tan precaria, que incluso el alquiler de su casa está atrasado. Ya sin nada más que perder, nuestro chico usa la chaqueta de enfermería de su madre para honrarla, toma el San Davidstam que encontró en casa y se dirige donde el Doc. Aquí ese le dice que personas importantes de la ciudad están buscando ese implante para que nadie lo compre. Pero David no está aquí para venderlo, sino para implantarlo en su propio cuerpo. Pero claro, no tiene dinero para pagar la operación. Aunque por suerte, el viejo le dice que está dispuesto a hacerlo gratis, ya que es consciente que tal arma es demasiado para el cuerpo de un joven. Y es que es muy probable que al poco tiempo de usarla, ese muera, momento en el que él aprovecharía para llevarse al San Davidstam. Así que, así sin más, David se somete a la operación, lo cual se ve bastante dolorosa. Pero vale la pena, porque ahora David tiene en su poder el arma más rota de la serie, ya que el San Davidstam es capaz de ralentizar el tiempo a lo Kim Crizon, mientras que el portador es capaz de moverse libremente, lo que básicamente significa que te da una velocidad sobrehumana. Con ese poder, David se dirige hasta la escuela para verse con el Bully. Katsuo usa su propio implante, pero David es mucho más fuerte y rápido ahora, por lo que no solo logra plantarle cara, sino que le pega un buen supapo que lo deja todo tonto. Lo deja tan humillado, que el Bully tiene que usar la técnica, le voy a decir a mi papá que es el dueño de la escuela, a lo que David, como simplemente le chupa tres pingas, se va triunfante. Sin embargo, ahora David no sabe qué hacer con su vida, y se va a su casa a pensar para ver qué hará. De regreso a casa en el tren, David se topa con una chica que anda robándole unos chips a la gente, e intenta robarle a él también. Pero gracias al San Davidstam, David consigue capturar a la carterista, la cual se presenta como Lucy. Ella se da cuenta que David puede serle útil gracias a su poder, por lo que lo invita a trabajar con ella como ladrón. Lucy usa sus poderes para sacar los chips, mientras que David usa su velocidad para recogerlas. Todo parece ir bastante bien, o al menos hasta que de un momento a otro, a David le empieza a sangrar la nariz y se desmaya. Eso debido a que usar al San Davidstam en exceso es perjudicial para la salud. Lucy llama una ambulancia, pero la enfermera se vuelve codiciosa al ver al San Davidstam, así que Lucy tiene que ir junto a David. Entonces lo lleva con el matazanos que le implantó el exoesqueleto, el cual le receta unos inmunosupresores, que Lucy termina pagando. Y le dice que no debería usar tanto el San Davidstam, que de hecho, es un milagro que haya podido usarlo tantas veces. David se pasa por el forro de las bolas eso de usar al San Davidstam en exceso, y le dice a Lucy que ella se siente mejor para seguir robando. Pero ella entiende que el tipo debería descansar, así que en cambio lo lleva a su departamento, en donde ambos empiezan a hablar de sus sueños y ese tipo de cosas. Lucy menciona que el suyo es escapar de Night City y visitar la luna. De hecho, invita a David a tener una cita en una simulación de la luna en realidad virtual. Cita bastante linda, la verdad. Pero deja de ser linda, cuando de repente David es interrumpido por un tipo mamadísimo que junto a su pandilla de cyberpumps, viene a quitarle su San Davidstam. Pero lo peor aquí, es que este tipo vino debido a que Lucy lo llamó, es decir que básicamente lo vendió. Le hizo creer que estaban teniendo una linda cita, y que empezaban una bella relación de amistad. Pero todo esto, era parte de un plan para llevarse al San Davidstam. Ese tipo de aquí, llamado Mame, le dice que aquel San Davidstam es suyo, que él se lo compró a una chica, la cual resulta ser la madre del prota. Pero que poco después de hacer el pago, ella dejó de responderle las llamadas. David le cuenta que ella murió literalmente ayer, y que él no sabía que aquel artefacto tenía un dueño. Bueno, si, todo lo que tú quieras, pero devuélveme lo que es mío, dice Mame. Tranqui, dice David. ¿Qué te parece si mejor te lo pago, realizando trabajos para ti? Al principio, obviamente se muestra bastante escéptico, pero al final accede por ser el hijo de Gloria. Así que a partir de ese momento, David se convierte en un Saberpump, que según entendí, vienen siendo unos criminales comunes y corrientes, pero con un nombre más chido. Bueno, la primera misión de los Saberpump, consiste en robar los datos de Maxine, un conductor de limusina de la compañera Saka. Y para ello, tienen que robarle las llaves del auto, entrar en él, y hackear no sé qué vaina, y conseguir los datos. Para ello, todos en el grupo cumplen una función específica. David se encarga de robar las llaves, Lucio se encarga del hackeo, y mientras tanto, Rebecca, la besta personaje de la serie, se encarga de distraer al tipo. Y bueno, el resto de personajes, la verdad, no me acuerdo qué carajo hacían en esa misión. La cuestión es que el plan sale más o menos bien, ya que consiguen robar los datos. Pero, el problema, es que de repente Maxine recibe una llamada de su jefe, y se termina dando cuenta de todo, por lo que manda a unos matones a acabar con los protas. Y para más mala suerte, David y Lucio se quedaron atrapados en el auto, así que no les queda de otra que arrancar, e intentar escapar de los motociclistas. De esa forma, hay una persecución bastante épica, hasta que finalmente consiguen perderlos, gracias a los reflejos del San Davidstam, y se reúnen con May, para terminar la misión. Sin embargo, las cosas no acaban aquí, ya que uno de los malandros logró sobrevivir, y seguirlos hasta el escondite. Cuando el tipo está a punto de matar a David, May entra en escena, y lo golpea tan fuerte, que simplemente lo desintegra. Después de esto, todos celebran la victoria con una fiesta, en donde May le da una gran suma de dinero a David, lo cual entiendo que es suficiente para aliviar sus problemas. No obstante, no todo podía ser buenas noticias, ya que en un momento entra en escena el tipo, que contrató a los Cyberpunk para el trabajo, Faraday, el cual está bastante molesto, ya que les dijo tajantemente, que debían cumplir la misión sin causar un alboroto, y precisamente, eso fue lo que no hicieron los protas. Por esa razón, dichos datos ahora son inservibles, y tienen que esperar para volver a tener una oportunidad para robarlos. Más tarde, David recibe un mensaje del director de la academia, donde estudiaba, el cual le notifica, que la expulsión ha sido cancelada, ya que ven en él, un gran potencial debido a sus excelentes calificaciones, pero David rechaza la propuesta, y le cuelga. Por otro lado, David como nuevo miembro de la pandilla, y sin ninguna misión importante que hacer, a nuestro pano lo ponen de mensajero, a hacer encargos para los miembros más veteranos. Pero David no está conforme con eso, ya que no puede sacar el máximo potencial del San Davidstam, por lo que no para de joder al pobre Mame, preguntándole si no tiene algún tipo de trabajo que pueda hacer. El tipo se cansa de que le esté arruinando los polvos, y le dice a Lucy que se encargue del prota, momento en que la chica aprovecha para entrenar a David, haciéndole trotar durante horas y horas, para mejorar su fuerza física, cosa que le va a ser de gran ayuda, y llegar a ser un gran problema para su organismo, así que tiene que estar en forma para poder mantenerse estable. Eso también ayuda a que David pueda implantarse una segunda mejora cibernética, esta vez una en las piernas, que le permite correr de la Marte rápido. Mientras tanto, Lucy sigue con el tema de querer ir a la luna, y David admite estar enamorado de ella, porque ni corto ni perezoso, le promete que la llevarás allá, cuesta lo que le cueste. Esas palabras conquistan a Lucy, la cual procede a darle un beso de amor heterosexual, seguido de un final feliz. Pero no todo es felicidad, porque un día que el grupo andaba caminando tranquilamente, se topan con un ciberpsicópata, un tipo que se volvió loco, debido a todos los implantes en su cuerpo, que empezaron a corromper su mente. La ciberpsicosis, es una enfermedad súper común en Cyberpunk, por lo que hay que andar con cuidado con los implantes que te pones, ya que al entrar en el estado de ciberpsicosis, empiezas a comportarte sin raciocinio, siendo incapaz de distinguir a tus enemigos de tus aliados, provocando muertes indeseadas. Y bueno, ese vagabundo se encontraba deschilmeando, pero al parecer eso a Pilar le jode un poco, por lo que se le acerca para mentarle a la madre, pero este simplemente toma una pistola, y le vuelan los sesos al pobre hombre. Ante eso, Rebeca es la que queda más afectada, ya que a Pilar era su hermano, por lo que todo el grupo se enfrenta al tipo. Sin embargo, en un instante de descuido, el tipo apunta a Lucy, por lo que Davey usa a Susan Davison para matarlo. Tras esta pérdida, Mane le ofrece las prótesis de la mano de Pilar a Davey, pero a ese le gusta más las manos cibernéticas del propio Mane. Es entonces que Mane ofrece a dárselas y muere, así que... supongo que va a morir, ¿no? Después de esa charla, finalmente la misión de Faraday vuelve a presentarse, y esa vez, consiste en secuestrar a un creador de experiencias de realidad virtual, ya que ese tipo, le suele vender sus productos a la persona a la que tienen que sacarle la información, que resulta ser ni nada más ni nada menos, que el director de la escuela de David, que también es el director de la corporación contra la que Faraday intenta atentar. Dicho eso, los prótesis se dirigen a ser vendedores a que se llama Jimmy, pero, el tipo resulta ser demasiado inteligente, tanto así que noquea a Mane, y luego secuestra a David. Y si lo sigue con Dorio, la novia de Mane, y vicecapitán de la pandilla. Mientras tanto, David despierta en un lugar lleno de cadáveres, y con un arma en sus manos. Después de eso, vienen los policías a detenerlo, y sorprendentemente David acaba con todos. Luego aparecen los militares, y lo matan. David despierta del estado de Shot, sudando por todos lados. Resulta que Jimmy, le puso uno de los archivos que suele crear de manera personalizada. Jimmy planea torturar a David, hasta que también se convierta en un ciberpsicopata como el del archivo que le puso, ya que lo que David estaba viendo, era la experiencia de un soldado que sucumbió ante la ciberpsicosis. Casualmente siendo este soldado, el mismo que usó el San David-san antes que él. En ese momento, Luz y Dorio entran en escena, y salvan a David. Pero Jimmy usa dos drones a prueba de bala para hacerles frente. Es entonces que David trata de hacer tiempo entreteniéndolos, para darle el tiempo suficiente a Lucy para hackear el sistema de los drones. Al final Lucy consigue desactivarlos, Jimmy se da por vencido, y lo llevan de regreso a su estudio. Allí Jimmy le dice a David que el usuario anterior del San David-san, era un soldado que estaba acostumbrado a trabajar con información cibernética. Pero que pese a eso, se volvió ciberpsicopata por el exceso de cromo. A lo que David le responde que él puede manejarlo. Aún así, Jimmy le advierte que usar demasiado el San David-san, puede matarlo o volverlo loco. Más tarde le atienden a Tanaka una trampa usando a Jimmy como cebo, pero Tanaka no caería tan fácilmente y lucha contra ellos. Pese a todo, se las arreglan para detenerlo, pero tienen un pequeño inconveniente, y es que Jimmy muere en el proceso. Como este estaba asegurado, el sistema detecta que Jimmy recibió daños, por lo que la ambulancia se acerca rápidamente para atender a su cliente con membresía premium. Debido al apuro, Lucy empieza a hacer uso de sus habilidades hackers para robarle la información al objetivo. Aunque aquí ocurren dos problemas. El primero es que Jimmy empieza a tener problemas con sus implantes, los cuales les están empezando a convertir en un ciberpsicópata. El segundo sería que el director se despierta en medio del hackeo, e intenta negociar con Debbie para que lo deje libre, provocando que él dude, y el hackeo empieza a fallar, teniendo que desconectar a Lucy antes de que pase algo malo. Lo bueno es que Lucy consiguió dar con todos los datos del director. Lo malo es que no tenía los datos que esperaban tener, en cambio descubren que el tipo sabía que Debbie tiene el San Devisan y que planea usarlo para sus planes malignos o que se yo. Aunque eso de poco importa, ya que no solo está la ambulancia, sino que la policía de alguna forma logra llegar al lugar donde están los protas, por lo que tienen que darse rápidamente a la fuga. Pero cuando Debbie y Lucy ya estaban por irse, el prota decide ir a echarle una mano a Main que se quedó atrás, pero al llegar ve que hay una pila de cadáveres gigantesca y otra de los miembros de los cyberpumps está muerta. Y bueno, ¿qué hay con Main? te estarás preguntando. Pues bueno, la verdad él se encuentra vivo, pero eso no es exactamente una buena noticia, ya que al parecer la cibercicosis lo consumió completamente y ya solo alucina con que está en un desierto contra unas cosas negras que considera enemigos. Con lo poco de cordura que le queda, Main le dice a Debbie que huye sin él y acto seguido procede a ser asesinado por los policías. Debbie consiguió ponerse a salvo con Lucy y de recuerdo se llevó a los brazos de Main, volviéndose desde ese día el nuevo líder de los cyberpumps. Después de un tiempo trabajando como cyberpump, Debbie se volvió imparable. Y por si fuera poco que su San Devisan es la cosa más chetada de la serie, aparte decidió instalarse muchas más mejoras cibernéticas que lo volvieron mamadísimo y una máquina de matar infalible. Pero a todo eso seguro te preguntarás ¿Cómo carajo es que David es capaz de soportar tantas mejoras sin muchas consecuencias? Y la verdad es que no hay mucha explicación. En varias ocasiones nos recalcan que David tiene un cuerpo más fuerte que el promedio, lo que hace que él se crea bastante especial. Y supongo que esa es la razón por la que sigue siendo parte de los cyberpump a pesar de que hace mucho tiempo sus deudas fueron pagadas y ya no le hace falta nada. O bueno, sí, lo único que le hace falta es llevar a Lucy a la luna, pero para eso necesita un poco más de dinero. Por lo tanto, no dudo en aceptar un nuevo encargo de Faraday, el cual consiste en perseguir a una furgoneta que lleva unos datos importantes. Sí, todos aquí en Cyberpump se matan por datos. Cuestión que David, Rebecca y un nuevo integrante que ocupa el trabajo de chofer llegan hasta la furgoneta y la detienen, descubriendo que dentro de esta se encuentra un arma militar mucho más poderosa que el San Devisan. Un arma tipo mecha con todos los tipos de armas encima que te puedas imaginar. En eso notan que varias furgonetas de la corporación en la que en teoría mandaba Faraday se acercan hacia ellos con la intención de matarlos, lo que solo confirma que Faraday los traicionó y que los llevó hacia una trampa. Justo en ese momento, David recibe una llamada de Lucy que si te preguntabas por qué no fue a la misión es porque ella dejó a los Cyberpumps después de la muerte de May y se dedicó a matar a todos los hackers que intentaran dar con la información que tenía el director de la escuela, ya que si no, descubrirían que ese último tiene el San Devisan y seguro irían a por él. Pero, oh sorpresa, Lucy había sido capturada por Faraday y lo obligó a llamar a David para decirle que se ponga el traje ya que todo esto era parte de su plan. Y si te preguntabas por qué Faraday hace lo que hace, pues es solamente puros negocios. Simplemente le ofrecieron una buena paga por entregar el San Devisan y el traje robótico, así que aceptó y fue en contra de los protas. Por suerte, Lucy consigue escapar de las garras de Faraday y llama a David para decirle que no se ponga el traje. Sin embargo, ya era demasiado tarde porque David ya está adentro. Y para rematar, Faraday encuentra a Lucy y la secuestra. Todo eso mientras que David escuchaba al otro lado de la línea, lo que lo hace enojarse brutalmente y decide ir a por Faraday para plantarle unos buenos vergasos y rescatar a su waifu. Así que utiliza el traje robótico para acabar con todos los soldados random de la forma más hijueputamente épica posible, teniendo cada vez más episodios de ciberpsicosis porque tremendo traje le afecta a la mente más de la cuenta. Lo bueno es que antes de la misión, David fue con el viejo Matasanos para que le den un medicamento nueve veces más fuertes que el normal. Y gracias a que el traje convenientemente tiene un lugar en el cual ponerse los medicamentos para aplicárselos en combate, consigue mantenerse estable, o al menos por ahora, pero sabe que en el momento que se inyecte el último medicamento, su mente nunca volverá a ser la misma. Después de acabar con los malandros, otro miembro de los cyberpump que también es hacker, consigue la ubicación de Faraday y se la manda a los protas, aunque lo malo es que debido a eso termina muriendo. Finalmente, Davey y Rebecca llegan al edificio de Faraday para enfrentarse a él, pero sus planes se ven frustrados totalmente cuando Faraday convoca a un soldado increíblemente poderoso llamado Adam Smasher, el cual también controla el San Davistan y muchos más implantes a la perfección, teniendo mucha más experiencia que Davey, lo que lo convierte inevitablemente en un rival superior. Y como primera apuesta en escena de su miembro en la mesa, aparece con un ataque tan rápido que no le da tiempo a Rebecca a reaccionar, provocando que termine siendo aplazada por él muriendo instantáneamente. Tras esto, Davey está más enojado que nunca y decide darlo todo en su pelea final, así que se inyecta el último medicamento que le queda y se va a darse de cachetadas con Adam. Y normalmente aquí debería haber una épica pelea final, pero como dije, Adam es completamente superior a Davey, por lo que no tiene muchas complicaciones para derrotarlo y matarlo. Sí, Davey muere en el combate. Lo bueno es que consiguió ganar tiempo para que Lucy pudiera escapar junto al chofer y le dejó un mensaje diciéndole a que cumple su sueño de ir a la luna y que lamenta no poder acompañarla. Lucy cumple la última voluntad de David y va a la luna, pero no puede dejar de pensar en que se siente vacía ya que no está junto a él. Pero bueno, como dicen en Cyberpunk, o muere siendo una leyenda o vive hasta ser completamente irrelevante en la historia. Y bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy, yo sé que vengo bastante tarde con este anime, pero quería hacerlo de esa manera. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.